Sea la función f de x igual a x cuadrado menos b que es x más 1, si x es menor o igual que 2, y 2x más a, si x es mayor que 2. Y se determina los valores de eb para que esta función sea continua, o sea que tiene que ser continua en x igual a 2. Y tenga un mínimo en x igual a 1. Vamos a empezar por lo fácil. Para que sea continua tiene que valer lo mismo, por aquí y por aquí. ¿Vale? ¿Cuál es la definición de continuidad? Para que una función sea continua en un punto, el límite, cuando x tiende a ese punto por la izquierda, en nuestro caso es 2, tiene que ser igual al valor de la función en el punto, y tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. Hay una cosa que no hacéis, que es estudiar. Las matemáticas se estudian, hay que estudiarse la teoría, y hay que aprendérsela. Hay que aprenderse las definiciones. No vale con hacer ejercicios. Es que es lo que yo me encuentro aquí, y todo el mundo me cree que con hacer 3 ejercicios ya sabe, y no sabe. Porque te pregunto y no sabe. Hay que estudiar. Con hacer ejercicios vale, pues no vale. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Es sustituir 2 en la parte izquierda, que es esta. Sería 4 menos 2b más 1. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, es sustituir 2 aquí. 2 por 2, 4 más. Y como estas dos cosas tienen que ser iguales, para que sea continua, 4 menos 2b más 1, igual a 4 más. Esa es una ecuación. Que tiene que cumplir. Ahora, para que tenga un mínimo en x igual a 1, para que tenga máximo mínimo habrá que hacer la derivada, ¿no? La derivada es 2x menos b, si x es menor o igual que 2. Y 2, si x es mayor que 2. ¿Vale? Para que tenga un mínimo en 1, ¿qué tiene que pasar? Que la derivada en 1 sea 0. ¿Vale? Los máximos y los mínimos, la derivada es 0. Entonces, 2 por 1 menos b, tiene que ser 0. Lo cojo en esta porque el 1 está menor que 2. Cojo esta parte. Y de aquí me sale que b, tiene que ser 2. Y ya sabiendo que b tiene que ser 2, me queda... 4 menos 2 por 2, 4 más 1, igual a 4 más A. 1 igual a 4 más A. Me encanta. Más A. ¿Sabes lo que es una Más A, o no? ¿Sabes lo que es una Más A, o no? No. Más A. Es en Andalúes una mierda. Una Más A, así un gorda. Un animal. ¿Sabes qué Más A, xa? Y yo. ¡Gracias!